Estamos de vuelta con Julián Torres que ya se amarró el chaleco de antibalas pero tranquilo maestro, lo vamos a tratar bien no se preocupe, usted habla lo que quiera hablar lo que no quiera hablar, usted diga lo que este ya es como su casa y estamos hablando de los Magic Boys y de quien fue maestro, usted sabe, la música del programa por favor, aquí el equipo la está esperando que esto se va a poner en tensión compañero, que pasó con los Magic Boys, sabíamos que tenían muy buena relación, pero de la nada fueron muchos los cambios, y aparte de los cambios que no, que era de Julián que la idea fue de otra persona en que terminó esto Julián? Ok, mira la idea principal fue mi pero como yo quería llevar este proyecto, queríamos llevar este proyecto a otro nivel buscamos o sea, buscamos socios, busqué socios que por lo menos invirtieran en el proyecto y había otra persona que se encargaba del tema este como que era el manager ok que pasó, se le dio la confianza a este manager de que manejara el tema del dinero y pues ahí empezaron los problemas sabes que donde hay plata hay problemas siempre eso es ley ahí en el está todo entonces desde ahí ya empezaron los problemas que mira que la factura que esto no cuadra que no has pagado este show que dijiste que era tanto y que después tanto se formó el de pelote a los muchachos no le pagaron a tiempo o sea fue un problema de verdad y pues hasta o sea, el problema fue tan grande que muchos de los chicos no me llegaron hasta a no hablar y hasta me tiraban indirectas por redes sociales hubo un tiempo de eso también y la verdad que fue o sea mucho problema mucho problema y pues tú soltaste eso tenemos que todavía está bailando todavía sigues con este proyecto ¿quién está a cargo del proyecto? ya eso murió ¿qué pasó? que cuando empezaron los problemas el manager supuestamente según todo lo que pasó él estafó no estafó al inversionista y a mí también pues porque yo formaba parte de la sociedad él se desapareció y pues yo quedé en conjunto con esta con esta persona el inversionista y yo le dije bueno mira vamos a sacar esto adelante esto tiene madera vamos a darle que esto que el otro y pues nuevamente volvieron las irregularidades y yo dije mira hay una persona que está está interesada en invertir te damos el dinero y pues yo sigo con mi proyecto entonces ahí fue que él empezó a pelear el proyecto porque yo creo que también más que la parte que ya o sea él confió en el proyecto en un inicio que no cualquiera lo hubiese hecho y la verdad como digo eso es algo que hay que agradecer y más que todo por eso quise como que vamos a seguir me empezó a pelear la marca y yo dije yo no estoy para esto quédate con la marca yo hablé con los muchachos mira que vamos a seguir el proyecto con otro nombre y ellos estaban como que en tres y dos porque de allá la hablaban y de acá la hablaban entonces como yo tenía un concepto o sea si ellos son mis amigos pues la amistad vale ellos se van a ir conmigo casualidad tres días después el problema me llaman de Perú y yo acepté y pues a los dos como a los cinco días me fui ¿qué pasó? no sé si le dijeron que era que yo abandoné porque yo nunca hablé con ellos ¿ah que no te comunicaste? no me comuniqué con ellos con todos más que todo como con dos o tres que eran los más llegados ¿sientes que fue un error? la verdad error mío por no comunicarme con todos porque yo era como el líder del grupo en ese aspecto o sea yo lidiaba en la parte de acá y en la parte de los chicos creo que fue ese fue mi error pero la verdad es que yo me sentí mal porque yo digo o sea mis amigos no confían en mí o sea yo de repente tomaba de mi tiempo para enseñarle a algunos que no sabían que no bailaban pues me explico y pues pasó todo el problema y pues yo lo dejé así y de ahí empezaron los problemas con algunas unidades que no nos llevábamos que no nos hablábamos y esto que lo otro pero ese fue más que esto el problema el problema de los Magic Boy pero lo importante de esto al final es que todavía sigue bailando y entonces vas por esa línea del proyecto todavía tenemos que ahora haces hasta shows solos bueno lo que ahora realizo son shows de animación de repente le doy a veces en algunos que otros shows de repente un bailecito porque las mujeres son lo que buscan en los shows pero ya estoy alejándome de ese tema de los shows porque gracias a Dios estoy en sociedad con Michelle de la Rosa que es la dueña de Tempo una de las academias más reconocidas en Panamá y pues tenemos un local en Condado del Rey pues Dios primero ya tenemos ya tenemos dos meses ya como se dice en el negocio y pues estamos aprendiendo y la verdad queremos formar a muchos jóvenes para finalizar y ponerle sello de que ya cerró este tema de los Magic Boy Julio que ya murió de que ya murió si dijiste que te trajo complicaciones con varios amigos tuyos vamos a hablar con un hombre vamos a hablar de presente con Polo Polo con Huaco esa fue la persona que te trajo el problema como es tu relación con ellos ahorita mismo bueno para serte sincero con Marlon Polo no tengo comunicación no sé si no nos llevamos bien porque no hablo con él la verdad pero como te digo en cosas de trabajo yo soy muy profesional y pues el día de mañana me tengo que trabajar con él lo voy a hacer porque a la final fue mi amigo claro incluso como sabes estuvo el tema de este de que iba a ser el padrino de su hija exacto y es un tema que siempre que no si si para que lo mencionaste es un tema que siempre lo hablamos aquí y a veces hasta lo que hemos hablado no el que iba a ser primero el padrino de la baby de Polo Polo te sentiste por eso ya te habían dicho que iba a ser tu la verdad cuando él me pregunta que si yo quería ser el padrino de su hija o sea yo quedé impresionado porque yo digo o sea yo sé que somos amigos pero no soy un amigo tan allegado y sé que él tiene amigos desde mi infancia que han estado siempre con él y la verdad fue que algo que me impresionó porque yo wow o sea porque me eligió a mí él me dijo bueno te elegí a ti yo claro o sea a mí me encantan los niños me gusta compartir con ellos y pues ser padrino no es o sea es algo cool o sea bonito y pues pasó el tiempo empezaron como que habían problemitas ahí en el aire y de repente él no me había dicho yo me entero es en Esto es Guerra en un programa incluso que él que ya yo no iba a ser el padrino o sea que el padrino iba a ser Huaco entonces para ese momento Huaco y yo teníamos conflictos en el programa y pues o sea quedaba esa esa piquiña por decirlo así y pues eso fue como que o sea no entendí pero sabes o sea uno no puede enojarse en el momento tal vez me enojé pero uno no puede enojarse porque la hija es de él me explico y son decisiones los padres saben las decisiones que toman para sus hijos entonces la verdad es que eso era algo que yo respeté y pues normal no pasó nada si son cosas que pasan ahora tu relación con Huaco en la actualidad bueno no me llevo con Huaco la verdad no tengo ningún tipo de comunicación con él como te digo en lo profesional cuando tenga que trabajar lo voy a hacer porque así debe ser a plano personal tu historia esa tiradera indirecta entre los dos eran entre ustedes bueno la verdad es que muchas cosas que yo subía no es o sea a mí no me gusta tirar eso de muchas indirectas o sea si tenemos un problema lo conversamos como personas adultas y listo se arregla pero muchas cosas se malinterpretaron pues y de repente él pensó que eran para él por el momento que estaba sucediendo o sea el motivo de todo fue algo al final que pues me mandan como nota de voz de que estaba diciendo algún tipo de cosa y pues yo obviamente uno como se va a reaccionar pues pero no sé la verdad no sé si lo hizo con mala intención o con buena intención pero pues todo se malinterpretó y ya quedamos así todos estos sucesos Julián hicieron que de una manera u otra te convirtiera en un personaje más mediático todavía que estuviese en la palestra estamos hablando de periódicos de las páginas que suministran información de farándula vía internet y de programas televisivos como este que tuvimos la oportunidad de hablar de ti en varias ocasiones incluso hubo un episodio un malentendido no sé qué fue lo que pasó que Julián no nos contestaba la llamada o no me contestaba la llamada a mí en el programa hubo algún problema te sentiste en algún momento incómodo con un comentario que se hizo aquí qué pasó pues la verdad esa llamada no me di cuenta porque eso sí todo el mundo dice qué lío contactarte a mí no me gusta hablar por teléfono me llaman y yo no contesto a veces porque de repente no tengo el número guardado pues no lo contesto a veces pero sí te voy a ser sincero de repente hubo algún momento en el que sí me sentí incómodo porque tú sabes de repente la forma en cómo 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 hablan es como que eso da para que para que otras personas empiecen a hablar cosas que no son me explico no es más que esto y que un problema con los presentadores ni nada por el estilo sino como que la forma en cómo se transmite una noticia o algo y las personas empiezan a hablar y acuérdate que la gente a veces tira comentarios al aire y el que lo lee se lo cree porque no sabe nada o sea así andamos hablando de las redes sociales que es un tema que ya tocamos pero vamos a hablarlo en otro plano nosotros por lo menos cuando tenemos invitadas que tenemos estas mujeres y tenemos estas modelos aquí yo siempre le pregunto que qué es lo más atorrante por decir una palabra que le dicen en redes sociales no que le mandan esto que le mandan lo otro incluso tenemos figuras masculinas que también dicen que quedan sorprendidos con lo que lo mandan me imagino que es una realidad que no se escapa de Julián Julián háblame de esa bandeja tuya de mensajes qué tan fuerte pueden ser las mujeres al momento decirte algo la verdad es que desde lo más fuerte hasta lo más educado lo más bonito o sea hay mujeres que me envían hasta poemas me piropean de forma bonita hay otras que sí me hablan claro y pues quiero esto esto lo otro y es como que guau o sea pero normal la verdad es que yo siempre agradecido porque al final de todo sea se excedan o sea muy bonito la verdad es que hay como un apoyo pues como que me explico pero la verdad eso es una a veces es una locura vamos a hablar de una parte importante en el paso de Julián también fue cuando mantuviste una relación con Gladie Brandao quien en este momento está casada pero vamos a hablar de esto luego del cambio comercial que si no si me están diciendo por aquí si estamos hablando ahora parece no estamos tranquilos estamos tranquilos señores gracias por estar con nosotros recuerden siempre nuestras redes sociales arroba hoy en la mordida no se despeden que venimos con más información con Julián